Música Cuando caminas de hablantes Se dice consciente, inteligente Pero calla más de lo que piensa y siente Efermo borrach, capaz de desengrar Son naturales a cambio de nuevas pasiones De un cuerpo desollado, despegado De un pueblo masacrado, humillado Tantas veces engañado Para perpetuar el inagredo de tus propias angustias Dime si lo que tienes Es realmente lo que quieres Dime si lo que quieres Justifica lo que eres Dime si lo valdrá Lo perderás cuando dejes de respirar La muerte te lo quitará Se lo llevará Te lo arrebatará Por tu caminante hablante Se dice consciente, inteligente Pero calla más de lo que piensa y siente Efermo borrach, capaz de desengrar Tu naturaleza que habla de forma pasiones Olvídate la raíz Ese lugar del que viniste Has cambiado todo, resignado a navegar Por bandera de pendejo El reflejo de un modelo Programa en tu cerebro ¿Y dónde está tu origen? ¿Y dónde está tu libertad? ¿Y dónde está tu origen? ¿Y dónde está tu libertad? ¿Y dónde está tu gratis? Resforzado, destruyendo la ruta, no se hace caer Detectado, lanzado, restanciado, quitándote la cara de gris Señalamos y de jamás, continuando al latido La lengua cayosa, la impalpidada Exiliado en la tierra que nació, hogas de nadie La serpiente dejó de volar Un amigo que robó las estrellas Que lograban este lugar Un amigo que robó las estrellas 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 Intoxicado, nublando el pasado El tiempo puliendo la roca donde hace caer El tiempo puliendo la roca donde hace caer